Estamos en la tarima de la Rincrucita, como siempre, los grandes espectáculos, fiestas del licenciado Dimas Aranías Hernández Con las cuerdas de Sergio Cortés, Daniel Peñalba, si hablamos de clavo, martillo y cuero, es un torrente de Zapatero Con las cámaras de filmación Escuari, y los viejos del rancho de CPR, la primera en Colón Aquí está, nada menos, que, el guardián de la bahía, Rafael Lili Samarino Eh, Ananías, que no me socoronores para el palado de Valle del Suque Esta carrera es muy larga Y aquí el 5 de enero, el último día de descanso, son más descanso Con ustedes, que no es nuevo, yo estoy viejo ya, hombre Oh Ah Eh, palacio Se preocupen que ustedes, yo asumo viejos, pero no pendejos Agua, agua, así es, en serio Agua, 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 y Guitarrita linda, yo me voy, pero mañana Guitarrita linda, yo me voy, pero mañana ya se siente la frescura de la brisa del verano que lindo se ve el macano con su nueva vestidura y se escucha en la llanura el cantito de la guía y se oye en la serranía el viento con su canción es propicia la ocasión de hacer la molienda mía ¡Viva! ¡Como no da trabajo la molienda! la molienda si hay 20 personas hay trabajo con los 20 ¡Ey! ¡Java! 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 La nana, la jana, la jana, la jana, la jana, me voy contigo Soledad, me voy contigo, Soledad y me voy contigo Soledad, me voy contigo, Soledad El norte empezó a soplar, corrían las nubes oscuras Caían las hojas maduras, se secaba el manantial Mi verde cañaderal, vi que en punto se ponía Y que la brisa subía, la lana del virulí Entonces me decidí, montar la molienda mía ¡Así es, coñito! ¡Ao, guitarra! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Degos de oro, Cortés! ¡Aquí nos vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! Y oiga la guitarra bella santeña, yo soy el tuyo Si sabes que soy el tuyo, déjate de tanto orgullo Mi vida, morena, morena de mis amores Mi vida, santeña, tú sabes que yo te quiero Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh 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 Conocí a una niña muy linda, yo quería llamarla y al fin la llamé, pero qué sorpresa me llevé, cuando dije lo contestó la mamá. No, no me la llames más, no me la maldete más, mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar. No, no me la llames más, déjate de necesidad, mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar. Yo que empecé por aquí, yo que empecé por aquí, un cañal a cosechar y me gusta brebanquear las flores del vinulí. Llegan miles colibrí en el tiempo veranero, tengo más de 30 obreros y una hermosa galera, un trapiche de madera y un caballo molendero. ¡Ven! ¡Ale que las flores huelen! ¡Au! 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 ¡Saludos hermanos! ¡Oye! ¡Chere de gracia! ¡Habiendo noticias! ¡Ven o barria! ¡Nombre de volante ahora! ¡Y que va a recoger los pasajeros de seguridad! ¡Ven! 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 Vamos rápido, ya va entre el correcto ¡Hey, Ananía! ¡Abra, joven, carajo! Tengo el trapiche afrontado Debajo de un espabé Y con ogollo se ve Y ranchito cobijado Traté el vuelo no albarrado Para la baila vacía Y antes que amaneque el día De Guarapu yo la lleno Que es tan dulce, fresco y bueno Allá en la molienda mía ¡No veo la Guarapu caliente, compañero! ¡No veo la Guarapu caliente, después me ha hecho un cuento! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 donde la mente del poeta suele sentirse inspirada la paila tengo, embarrada, junto al arroyo diría la cachaza día tras día, rueda y calla la corriente o le ha melado el ambiente, allá en la molienda mía No me veo ¡Aba, guitarra! ¡Ay, mundo! ¡Sendimiento! ¡Dibújale! ¡Dibújale! ¡Se acuerda, muchachos, hombre! ¡Ya estoy llorando! ¡Gracias! 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 Francisco, allá en la molienda Si ves que un hombre llega a las aguas, si ves que un hombre llega a las aguas Coge el camino y se va pa'l plan, es evidente que en la sabana hay una hembra muy popular Canción del alma, canción querida, que para mí fue sublime A recordarte Matilde, hace reír la sabana A recordarte Matilde, hace reír la sabana De paseo es de Leandro Día, de paseo es de Leandro Día Pero parece de milianito, tiene los versos muy chiquititos y bajititos en melodía Llego de pronto a mi pensamiento, esta bella melodía Y como nada tenía, lo aproveché en el momento Y como nada tenía, lo aproveché en el momento Yo me levanto a doler, aunque de sueño me caiga Y echo guarapo a la baila, antes del amanecer Llegame pongo a vender, salomando mi poesía Saco la ceniza fría, cojo leña y quiero zinc Y así prendo el horno al fin, allá en la molienda mía ¡Ajá! ¡A usted no le toca muchachos! ¡Aquí nos vemos hombre! ¡Yeah! ¡Ajá! ¡Yeah! ¡Ajá! 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 No llores mi amor por lo que ha pasado Tú sabes que yo siempre te he adorado Aunque todos digan que soy mujeriego Tú sabes que yo porque es que me muero No llores mi amor por lo que ha pasado Tú sabes que yo siempre te he adorado Aunque todos digan que soy parrandero Tú sabes que yo porque es que me muero No llores mi amor por lo que ha pasado Tengo una bella molienda Tengo una bella molienda Que la levante con fe Para endulzar el café No compro azúcar en la tienda Y ni quiero que comprenda Que trabajo cada día Rebozante de alegría con ese dulce Matiz, la verdad, yo estoy feliz Allá en la molienda mía Mucho Elio Mucho Elis Prua Toñito Vázquez, Lili Samaniego Sergio Cortés Marinel Peñalua En el Arricusita Fiesta El licenciado Dimo Zanonías Hernández Con las cámaras de filmación Escuari El licenciado Dimo Zanonías La historia de Vázquez Con las cámaras de filmación Quarra En el Arricusita Peñaluz Con las cámaras de filmación En el Arricusita Con las cámaras de filmación Con las cámaras de filmación Seguire ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!